La Fiscalía General del Estado de Jalisco reitera su apoyo a las próximas autoridades municipales que inician funciones el próximo jueves. Sin embargo, la condicionante que puso el titular de la dependencia, Eduardo Almaguer Ramírez, es que las personas que sean propuestas para ocupar las comisarías municipales deberán de aprobar los exámenes de control y confianza. En caso contrario, los municipios no contarán con la licencia colectiva de portación y manejo de armas de fuego, confirmó el funcionario. Respetamos todas las decisiones que tomen los alcaldes electos, que entrarán ya en función en los próximos días. En el caso de la zona metropolitana ya había habido una reunión previa con el propio gobernador. La instrucción es muy clara, toda la colaboración y todo el apoyo. En materia de seguridad no puede haber ningún tipo de política que no sea la positiva. De acuerdo con la información proporcionada por Almaguer Ramírez, por el momento han asistido nueve de cada diez personas propuestas de todos los municipios de Jalisco. Todos llegan al Centro Estatal de Control y Confianza, salvo los casos, donde se ha pedido que los exámenes se realicen en la capital del país. Ese es el caso de Salvador Caro Cabrera, quien en los próximos tres días estará en la Ciudad de México para aplicar los cinco reactivos que se requieren y una vez concluidos y aprobados, pueda ser comisario de la Policía de Guadalajara. Escuchamos. Que en el nombramiento que hagan de los directores de seguridad pública, todos y cada uno de ellos tendrán que acreditar sus exámenes de control y confianza. Todos y cada uno de ellos. Ninguno de ellos, de los 125, podrá asumir sus funciones si no tiene acreditados sus exámenes de control y confianza. Por su parte, Ramiro Hernández García, alcalde de Guadalajara, respalda la decisión de que Salvador Caro sea el próximo comisario, a pesar de que el regidor de oposición fue el principal detractor de la política de seguridad en el Ayuntamiento de Guadalajara en los últimos tres años. Con imágenes de Jorge Álvarez para Señal Informativa, Omar García.